Buenas noches, señores, increíbles noticias, bienvenidos acá a través de esta plataforma de Diun Solo, un gusto, un abrazo gigante y lleno de pupusas para cada uno de ustedes. Bueno, señores, increíbles noticias, así como ustedes lo escuchan, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó hace algunas horas de otra captura grandísima que se ha realizado en las costas salvadoreñas. Obviamente, mar adentro, señoras y señores, ayer informamos que las autoridades estaban presentando a la opinión pública una incautación que ya junto con todo el trabajo articulado en los últimos meses de las autoridades estábamos hablando que eran 303 millones de dólares. Pero, señoras y señores, ahorita el presidente Nayib Bukele, hace algunos momentos, informó de otra detención en las costas salvadoreñas. O sea, ayer informamos que la Marina Nacional de nuestro país, El Salvador, había agarrado unos tamales. Ayer, allá en Altamar, hoy, el presidente Nayib Bukele vuelve a dar otra notición, señoras y señores. Por favor, todos los que están ahí conectados, sí, usted que me está viendo ahí, por favor, deje su respectivo like, comparte el video y suscríbase acá a nuestro canal para que toda la información, todas las noticias, señores, le lleguen de primera mano. No, pero tiene que estar suscrito. Iniciamos esta transmisión recordándoles que el mejor renta car del Salvador con un servicio personalizado donde yo propio, sí, yo propio lo estoy esperando en la puerta del aeropuerto para entregarle las llaves de su vehículo con el que usted va a disfrutar su viaje en El Salvador. De un solo renta car, patrocinador oficial de este programa. Iniciamos. Comerte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Renta Car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pica, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De un solo renta car, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Renta Car. Señores, vamos a la información, vamos a las noticias calientitas que tenemos para todos ustedes. Bueno, le cuento lo siguiente, amigos, otra vez, otra vez. Bueno, ayer hablábamos de esto, se recuerdan ustedes, eso que publicó el presidente Nayib Bukele. Ayer, apenitas ayer, apenitas ayer, miren ustedes. Le cuento, según lo que dijo el presidente Nayib Bukele, nuestra Marina Nacional ha realizado una nueva incautación de sustancias alucinógenas, dijo el presidente, a 770 millas náuticas, es decir, 1426 kilómetros al suroeste de la Bucana del Cordoncillo Estero de Jaltepec, que se intersectó una embarcación con tres tripulantes, uno de nacionalidad ecuatoriana y dos colombianos, dijo el presidente, que transportaban 762 kilos de estas sustancias alucinógenas valorados en 19 millones de dólares. Señoras y señores, fíjense ustedes, en ocho meses, en ocho meses, el gobierno de El Salvador le ha quitado a las estructuras delincuenciales trescientos treinta millones de dólares. ¡Qué billetala el que está dando, o mejor dicho, qué golpe más duro el que está dando el gobierno del presidente Nayib Bukele a las estructuras delincuenciales en Altamar y a las estructuras del narcotráfico! Señores, notición, pero eso fue ayer. Yo le estoy comentando la noticia de ayer. Pero vamos a lo que ha sucedido hoy, domingo. ¿Usted que me está viendo, que ya está descansando ahí con su buen aparato de teléfono celular? Pues señores, no se les olvide, por favor, dejar su like y compartir el video. ¿Qué le cuento de hoy? Miren, esto lo puso el presidente. A sólo unas horas, dice el presidente, de haber interceptado una embarcación con 762 kilos de cocaína, nuestra Marina Nacional ha realizado una nueva incautación. Estamos hablando de 406 millas náuticas, es decir, 752 kilómetros, al suroeste de la Bocana, el cordoncillo en el estero de Jaltepeque, se interceptó a una embarcación con tres tripulantes de nacionalidad colombiana, que transportaban dos toneladas de esta sustancia, valorado en 50 millones de dólares. O sea, los 330 millones de ayer, o sea, ya de lo que llevan en ocho meses, más los 50 millones de dólares de esta sustancia, de lo que valdría en el mercado, que obviamente esto ya no va a regresar al mercado, al contrario, destruido en nuestro país. Pero fíjense ustedes, dice el presidente Nayib Bukele, con esa operación en los últimos ocho meses, hemos incautado más de 15 toneladas de cocaína en aguas internacionales, con un valor aproximado a 380 melones de dólares, señoras y señores, por no decir millonada de dólares. Miren ustedes las fotografías ahí en pantalla, me voy a quitar aquí para que usted pueda ver las fotografías a full color, pero de paso le pido a que deje su like para este video. Miren señores, estos no son los mismos de ayer, esta es otra lancha, otra lancha con dos toneladas. Estos sujetos son colombianos, cayeron en El Salvador, cayeron en la tierra de Bukele, y no solo la tierra, el mar de Bukele, la muralla del Pacífico, así se le está haciendo llamar a El Salvador. Hoy sí se están dando cuenta estos narcotraficantes y estos delincuentes, se están dando cuenta que acá en El Salvador no van a estar jugando con las autoridades, ni en tierra, ni por aire, ni por agua. Señoras y señores, acá van a respetar precisamente a El Salvador, a El Salvador, esta pequeña tierra centroamericana que como ustedes pueden ver, está dando golpes pero grandísimos a las estructuras delincuencias. Esto ya no le va a gustar a Petro. Ya se va a sentir ofendido, señoras y señores. Miren ustedes, 406 millas náuticas al suroeste de la Bocana, el cordoncillo estero de Jaltepec, que ahí lo tienen ustedes en pantalla, y aquí tienen a los delincuentes que fueron capturados hoy, día domingo. Yo no le estoy hablando ni del sábado ni del viernes, estoy hablando de hoy, este mismo día. Señores, otra incautación más que se viene a realizar de parte de las autoridades. Señores, por favor, aplausos, por favor. ¡Qué buenísimo trabajo el que están haciendo las autoridades de la Fuerza Naval Tridente de nuestro país! Simple y sencillamente magnífico. Imagínense ustedes estar dando esos golpes duros al narcotráfico de aguas internacionales y que lo están haciendo también precisamente en el mar. 406 millas náuticas, señoras y señores. Es una cantidad increíble. O sea, imagínense ustedes lo dentro del mar que van estos sujetos. Bueno, ayer veíamos que la lancha fue interceptada, según lo que dijeron las autoridades, a 1,426 kilómetros adentro del mar. 1,426 kilómetros, hipótesis. Una barbaridad. Pero ustedes pueden ver que el gobierno del presidente Nayib Bukele no está jugando con el tema del narcotráfico, no está jugando, señoras y señores. Y este hombre que ustedes tienen ahí en pantalla es el único que ha sido capaz de realizar todas esas detenciones en Centroamérica. El único. Sí, y hay que decirlo también. No sé qué está pasando con los otros países de Centroamérica, pero este es el único que está defendiendo a El Salvador desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Señoras y señores, por eso es que en la comunidad internacional no lo quieren al presidente Bukele. Cuando digo no lo quieren, son todos estos ONGs, todos estos organismos, todos estos miembros de todas esas estructuras delincuenciales. Pues, ¿cómo lo van a querer si este hombre les está dando un duro golpe de 380 millones de dólares en solamente ocho meses? ¡Ay, cipotada! Díganme, por favor, ustedes, ¿qué opinan allí? En la parte de los comentarios. Sí, allá abajo, escríbame su comentario, porque yo los estoy leyendo siempre y, de hecho, sus mensajes, sus comentarios, los buenos comentarios, yo los leo, los analizo, los incluyo dentro de mis programas y en los comentarios que nosotros hacemos acá a través de Diun Solo. Bueno, mis amigos, si a ustedes les gusta la forma en la que comunicamos, pues, apóyenos, deje su respectivo like y comparte el video, de esa manera nos ayuda a que nuestro contenido siga adelante. Les pregunto yo a ustedes, que son mi comunidad, ¿qué opinan del gran trabajo del presidente Bukele en el tema del mar, en el tema de defender, pues, la integridad de nuestro territorio y que esas sustancias no pasen acá? ¿Qué opinan ustedes? Díganmelo, por favor, ahí, abajo, en los comentarios, ¿ok? Buenas noches, señores, y un solo renta car es su mejor opción acá en El Salvador. Yo propio, este, su servilleta, le está entregando su vehículo en el aeropuerto de nuestro país. Si usted ya viene en la fecha de diciembre, quizás usted viene en enero ya o viene en febrero, amigos, por favor, reserve y no le digo, y cuando le digo por favor es porque hay que ser organizado, o sea, uno cuando hace un viaje a otro país, uno no, no debe de dejar las cosas por última hora, porque a última hora las cosas casi nunca salen bien. Uno debe ser persona planificada, organizada, claro, si es un viaje improvisto, pues, no se puede organizar, pero, si usted tiene la oportunidad de organizarlo, reserve desde anticipación o con anticipación su carro, para que usted no vaya a tener ninguna clase de problema en su viaje acá a El Salvador. ¿Qué le ofrecemos en Un Solo Rentacar? Un servicio personalizado, tan personalizado, que cuando yo digo con publicidad que yo le estoy entregando el carro, es que yo se lo voy a entregar. La única forma en la que yo no he entregado vehículos que han sido quizás dos veces durante mi negocio ha sido por enfermedad, dos veces, pero de ahí la mayoría, la gran cantidad de veces he entregado personalmente nuestros vehículos porque ese es nuestro servicio personalizado. Lo bueno, se paga, señoras y señores, claro, nosotros nunca ponemos aquí bueno, bonito y barato, no, 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 nosotros no regalamos nuestro trabajo, cobramos bien porque damos un buen servicio y aparte de ello damos un buen vehículo para que usted se pueda mover en El Salvador. Si a usted le gusta el buen servicio, la buena calidad y la buena atención de un solo rentecar es para usted. Rente ahora nuestro WhatsApp, ahí está el número, tome el screenshot de esto, más 503-7423-4724. Vamos con más información, vamos con más noticias a esta hora de la noche, señoras y señores. Ay, Dios mío, le gritan a Petro que aprenda a Petro, que aprenda, aprende algo Petro, le dicen en la propia Colombia, aprende a Petro, le dicen, qué barbaridad, oiga. Petro Pelele, aprende de Bukele, señoras y señores. Ey, esas son las consignas de gritas o de gritos allá en Colombia, le gritan a Petro que aprenda de Bukele. Bueno, y la verdad es que sí, ese sujeto tiene que aprender mucho del presidente Nayib Bukele, con solo que le esté parando a los ecuatorianos y a los colombianos, mejor dicho, acá en nuestro país, El Salvador, les está parando a los colombianos que llevan toneladas de estas sustancias, acá en El Salvador se están deteniendo. En las aguas salvadoreñas, señoras y señores. Así que tiene razón esa consigna que le gritan donde le dicen Petro Pelele, aprende de Bukele. Sí, tienen razón, porque el hombre que le está enseñando al mundo es el presidente Nayib Bukele, es el presidente Nayib Bukele, señores, no hay más nada, 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 este hombre es el que le está enseñando a hacer política a los otros políticos. qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, qué opinan ustedes, por favor, díganmelo, por favor, díganmelo todo, ahí en la parte de los comentarios, chipotas y chipotes, chipotas y chipotes. Bueno, mis amigos, qué gusto siempre poderme comunicar con ustedes, por favor, si usted quiere ir y seguirme a través de mi cuenta de redes sociales, estamos en la red social de Twitter o ex, como usted quiera llamarle, estamos como arroba saulmontesfm, arroba saulmontesfm, ahí está nuestro usuario para que usted vaya y nos siga si le gusta cómo brindamos la información y las noticias, nosotros siempre estamos compartiendo ahí los momentos familiares, también, ahí les comparto una foto familiar, señores, ahí estoy, mire, domando a mis caballos, a esos que relinchan, cuando uno los critica, cuando uno les dice sus cositas, ahí estoy, amaestrando a mis caballos, mis amigos, por favor, déjenme en su comentario en la parte de abajo qué opinan ustedes del gran accionar de las autoridades en nuestro país, hágamelo saber, también su opinión, abajo, en la parte de los comentarios, un fuerte abrazo a todos los que están ahí a través del chat, póngame en qué parte del mundo me está viendo, dónde está conectado conmigo, bendiciones, nos vemos en la próxima, chau, chau.